Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Rico y hoy día vamos a probar por fin las pociones del muñeco de nieve, chicos. Después de muchos años pude conseguirla y pues acá lo voy a comprar. Muy bien, tengo 1800 caramelitos y pues me lo compro. Ya lo tengo, chicos. Miren nada más, tengo mi muñeco de nieve. Y ahora tengo que ir al caldero para probar rápidamente las nuevas pociones. Veamos a ver qué sucederá. Acá está mi muñequito. Y miren nada más, chicos. Acá está. Y tenemos que meter el muñeco de nieve, que es la primera poción. Fíjense que estas pociones salen en las premium. No salen acá. Miren nada más. A ver, a ver, veamos. Acá está. Miren, ¿ven? No salen acá. Están en pociones premium porque el muñeco de nieve le han puesto como si fuera una premium. Y pues están acá, ¿lo ven? Vamos a hacer todas estas pociones para que podamos descubrir. Y la primera sería el muñeco de nieve nada más. Y pues veamos ahora, chicos, qué nos pasará. Ok, acá está. Muy bien. Y ahora me lo voy a beber. Acá está. Y veamos qué pasará. Y miren, chicos. Somos un muñeco de nieve que corre muy rápido. Miren nada más cómo es este muñeco de nieve. Sí. Muy bien. Ahora vamos por la siguiente, que sería el muñeco de nieve más el Putnutle. Ok, miren. Por cierto, acá está mi amiga Chita. Hola, Chita. Muy bien. Acá está Chita, chicos, mi nueva mascota. Y pues ahora voy a poner el muñeco de nieve y el Putnutle. Ok, acá está. Y a ver, veamos qué pasará. Y veamos, veamos. Y wow, chicos, miren. Tenemos brazos de Navidad, chicos. Tienen brazos de una especie de Navidad. Unos megabrazos. Y está re padre. Acá también tengo una abeja. Creo que está bujeada. Y dice Forksy. Muy bien. A ver, veamos ahora la que sigue. Es la muñeco de nieve más pezuña de jirafa. Ok, acá está mi muñeco. Y pongo la pezuña de jirafa. Acá está. Y veamos, chicos, a ver en qué nos convertimos. A ver. Y me lo bebo. Y qué pasará, qué pasará, qué pasará. ¿Qué pasó, chicos? Miren que estoy deforme. Que estoy deforme y estoy todo tembleleque, chicos. Miren nada más como tiemblo mi cara y todo. Felizmente Cheat está normal. No ha sufrido ninguna transformación. Pero a mí sí que me han troleado, chicos. Esto es muy extraño. A ver, voy a beber de nuevo la poción sola porque parece que se ha combinado con el brazo. Y pues ha sido muy chistoso. Ok, a ver, veamos. Allá, miren, chicos, en qué nos convertimos. En un muñeco extraño con patas de caramelos. Dice Candy Cane Legs. Ahí ya tenemos pies de bastones de caramelo. Y la siguiente sería ahora otra poción que es de tres. Ok, ponemos el muñeco de nieve. Ahora ponemos el maíz. Y luego el bastón. Ok, acá está. Y ahora por último ponemos el bastoncito de acá. Y veamos, chicos, qué pasará. A ver, veamos. Tenemos una poción nueva que es muy rara. A ver, acá está, acá está. Ya nos convertimos. Y wow, miren, chicos, nada más. Todo está alusivo a Navidad. Y tenemos una espada navideña que miren nada más qué filo tiene. Bueno, no es una espada. Parece una espada, pero en sí es por el bastón, ¿no? En caramelo. Y pues está también bien chistoso. Creo que podría golpear a alguien. Mira, hay un gigante también. Pero bueno, ahora vamos por la siguiente que sería el muñeco de nieve más el cerebro. Ok, acá está. Muy bien. Pongo mi muñeco de nieve. Y el brain, ok, o el cerebro. Acá está. Muy bien. Sacamos del calderito nuestra nueva poción. Y la bebemos, chicos. Vemos en qué nos convertimos. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué pasó acá, chicos? Miren. Me convertí en un... Tengo un chile en la cabeza. Ok, ¿qué es esto, chicos? Mejor me reinicio porque las pociones son extrañas. Hasta Chita desapareció, chicos. FF por Chita. A ver, acá está. Veamos. Y allá, miren, chicos. Tenemos una cabeza de... ¿De qué es esta cabeza, chicos? Está bien chistosa. Dice, hay una cabeza de foco. Light hit, dice, chicos. Ok. Cabeza iluminada o algo así, pero está bien chistosa. Y ahora vamos por la siguiente. ¿Qué sería? A ver, vamos a ver acá. El muñeco de nieve, pero limpio mi caldero. Muy bien. Muñeco de nieve. Más helada, ok. Acá está. Y veamos, chicos, qué pasará. Acá dice algo de elfo, chicos. Dice algo de elfo. A ver, veamos, veamos. Y veamos. Y no me lo creo, chicos. Miren, somos un elfo con cara de enojados. Wow, chicos. Miren nada más. Estamos muy padres. Y pues está muy lindo este elfito de navideño. Y ahora vamos por la siguiente posición, que sería el muñeco de nieve. Más el cráneo. Ok, ya que está muy bien. Ahora sí voy a poner el muñeco de nieve más el cráneo. Aquí está. Uno y el cráneo. ¿Dónde está mi cráneo? Aquí está. Muy bien. Y veamos, chicos, ahora qué saldrá acá. ¿Qué saldrá con esta posición, chicos? Dice algo de zombie, creo, chicos. Dice algo de zombie. A ver qué pasará. Y desapareció Chita, chicos. Efe. Es un zombie navideño. Wow, chicos. Miren nada más. Está re padre. ¿Y qué pasó acá, chicos? Miren que hay muchas abejas bugueadas acá, chicos, en el mapa de Forksy. Está bien chistoso. Y pues ahora vamos con este zombie navideño hacia el caldero para hacer la siguiente posición, que sería el muñeco de nieve más la oreja de gigante. Probablemente esta sea una de mis pociones favoritas de este ingrediente, porque me gusta un zombie navideño. Y pues me está re cool, chicos. Así que pongo ahora mi muñeco de nieve. Y ahora la oreja de gigante. Ok, acá está. Y veamos qué saldrá, chicos. A ver, veamos. Me voy a reiniciar para ver el efecto completo. Acá está. Por fin apareció Chita de nuevo. Y ahora sí. A ver, veamos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó acá, chicos? Wow, no. No me la creo, chicos. Miren. Wow. Somos el muñequito de la galleta de Shrek, chicos. Miren nada más. Qué padre, chicos. Miren. Miren, 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 miren. Wow. Pero está muy lento, así que pues. Ahora voy a hacer la siguiente posición, pero esta también ha sido una de mis favoritas. Miren nada más. El que canta ping ponga es un muñeco. Muy guapo juguetón. ¡Se le va la carita! Así dice, chicos. ¿Se acuerdan o no? Muy bien. Ahora vamos por la siguiente posición, que sería. A ver, vamos a ver. Acá está muy bien. Era muy grande el muñeco, chicos. Ahora sí, metemos acá al caldero el muñeco de nieve más los frijoles, chicos. Ok, acá qué saldrá. Veamos qué va a salir. A ver, acá está muy bien. Y dice Hood Cuckoo Potion. A ver, veamos qué es esta posición. A ver, veamos. Y, 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 y. Es una lata de coco. Debe ser una lata de coco caliente, ¿no? Ah, no. Dice acá. Es una taza, chicos. Es una taza de chocolate navideño. Y yo decía un coco, chicos. Pero miren, acá está la asa. Y pues lo malo que nos han vuelto carones, chicos. Miren cómo está nuestra cara bien alargada. Está re chistosa. Y es, oh, ya. No, yo leí Hood Coco. Decía. Pero miren, acá está el nombre verde. Dice Hood Chocolate. Ok, o sea, significa chocolate caliente. Y pues está re padre. Muy bien, muy bien, muy bien. Force Yandel. Ahora vamos por la siguiente posición. Que sería el muñeco de nieve más la dinamita. Ok, ya que está. Uno y dos. Acá, veamos qué saldrá ahora. A ver. Dice que es Ornament Granada. Wow, qué será, qué será, qué será, chicos. Qué será. A ver, veamos, veamos. Una granada. A ver, vamos a ver qué pasará. Dice que hagamos un clic. Oh, wow. Wow. No me deje explotar. Voy a explotar, chicos. Voy a explotar. Muy bien. Qué padre, chicos. Miren, tenemos una granada, chicos, navideña. Y explota en otros jugadores. A ver, vamos a tirar la rana ya. Ahí está, ranita. Toma tú. Ay, no, me la tengo que beber primero. Me la bebo. Hay una rana gigante. Y le tiramos una bomba. A ver. Que no pasó nada, chicos. Creo que tengo que reiniciarme para poder usar la poción. A ver, acá está. Creo que tengo que reiniciarme. Es lo malo. A ver, acá me saco el cerebro. Y ahora sí. Solo se puede usar una vez. Y luego tendrías que reiniciarte, me parece. A ver. ¿Lo ven, chicos? Tengo razón. Entríamos la bomba ahí al fondo. Y ahí está la bomba. Ahí está la bomba. ¡Oh, no! ¡No, chicos! ¡No! Me autoeliminé. F, chicos. F en el chat por mí. Y ahora vamos por la siguiente, que sería el muñeco de nieve más el collar de mascotas. ¿Ok? ¿Qué mascota saldrá acá, chicos? Vamos a ver qué mascota saldrá. Para ver si está divertida. ¿Será un muñeco de nieve, acaso? A ver, vamos a ver, chicos. Vamos a ver, que no se me ocurre. Y pues sí, chicos. Miren, tenemos un snowman, chicos. Está repadre. Nuestro muñequito de nieve. Creo que es una de las mascotas que más me ha gustado. Sería cool una montura de esto. Pero bueno, está 10 de 10 también esta poción. Pero la que más me ha encantado es la galleta navideña. Y pues ahora voy a meter el muñeco de nieve más el chile. ¿Ok? Acá está el muñeco de nieve. Y pongo el chile. Acá está. Muy bien. Y ahora vamos a ver, chicos, que en qué nos convertimos con esta poción. A ver. Y veamos qué pasará. Dice que Fly Free Works. No. No, chicos. No, no, no. Otra troleada de Forciante, chicos. F. No. Miren nada más. Hemos hecho muchas luces en el cielo. Pero nos han autodestruido. Así que ahora sigue una poción muy bonita. Que sería el ADN más el chile. ¿Ok? Ponemos un hada y un camaleón. Sacamos la poción. Limpiamos el caldero. Subimos al calderito. Ya está. Limpiamos el caldero. Lo limpiamos. Cogemos esto. Tiene que limpiar esto de acá. Muy bien. Ahora sí. Lo bebemos. Y veamos qué pasará. Nos metemos al caldero así de rápido. Y ya tenemos el ADN así de sencillo, chicos. Así que ahora vamos a meter el muñeco de nieve para ver qué pasará. ¿Ok? Acá está. Dice que es Santa Hat. O sea, es el gorro de Santa, chicos. A ver, veamos. ¿Qué tal nos da el gorrito de Santa? A ver, veamos. Y pues, ¿qué pasó con mi muñequito? No pasó. No. ¿Qué pasó, chicos, con mi chita? Desapareció mi chita. Pero ahora tengo un gorro de Navidad que me gusta. Está re padre. Está re padre. Sí, sí que sí. Ahora la siguiente poción sería. Vamos a ver. Acá está. El muñeco de nieve más el pescado. ¿Ok? Acá está. Muñeco de nieve y pescado. Muy bien. Ahora veamos qué saldrá. A ver con esta poción. Dice que es Ugly's Wither. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué sale, chicos. Y wow. Wow, 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 chicos. Miren, tenemos una remera. Una chompa, chicos. Como la conozcan. De Navidad es de lana. Y está re padre. Miren, chicos. Nada más. Qué linda está. Está alusivo a Navidad. Y pues, la siguiente sería. El muñeco de nieve más el bastón. Ok. Acá está. Taco esto y me pongo el muñeco de nieve. Sí. Y el bastón. Ok. Vamos a ver qué pasará con esta poción, chicos. A ver. Y tenemos el All Candy Potion. A ver. Será un bastón de caramelo. Acá dice algo así. A ver, veamos si tengo razón. Y sí, chicos. Miren, nada más. Tenemos un bastón de caramelo. Y estamos tan viejitos como una tortuga. Miren, nada más. Muy bien. Y ahora vamos por la siguiente poción, que sería el muñeco de nieve. Acá está limpio mi caldero. Y pongo el muñeco de nieve y el huevo de hielo. Ok. Acá está. Y veamos qué saldrá. Ok. Muy bien. Y tenemos un Yeti. Un Yeti, chicos. A la vista. Wow. No me digan. No me digan. A ver, veamos. Y sí, chicos. Miren. Wow. Es un Yeti, chicos. Esta también está espectacular. Y supongo que si le meto orejas de gigante, pues va a ser muy padre, ¿no? Debe ser un Yeti gigante, chicos. Así que veamos a ver qué pasará. Aquí está. Solo tengo orejitas, chicos, para verlo. Y vamos a ver en qué nos convertiremos en un Yeti gigante, ¿acaso? A ver. Y sí, chicos. Miren. Nada más. Está perfecto. Crecen todas sus partes por igual. Y pues esa fue la última poción. Yo me despido con mis amigas ovejitas. Abejitas, chicos. Ovejitas, digo yo. Son abejitas. De Forksy, que están todas buggeadas en el campo. Y pues nos vemos a la próxima, mis amigos. Bye, bye. Despídete, chita. ¡Adiós! ¡Adiós!